Hoy toca poner a prueba tutoriales y va a ser algo de comida, así que voy camino a la cocina. Así que estos son los ingredientes que me dejó el equipo crafty. ¡Qué sochedar! ¡Oh my gosh! ¿Y esto es harina? ¡Fécula! Creo que ya sé qué vamos a hacer. ¡Hola crafters! El día de hoy vamos a estar siguiendo un tutorial de The Acosta's Bakery. Hoy vamos a hacer el Dorito gigante. Estoy muy emocionada por muchas cosas, porque primero esta versión de Seguí Tutos será renovada. No solo es seguir el tutorial, sino que también trataré de agregarle el toque crafty. ¿Cuál será la sorpresa que vamos a agregar en este video? No lo sé, sigue viéndolo para descubrirlo. Y otra cosa que me emociona muchísimo, esta bolsa de queso cheddar. O sea, vean esta belleza. Jamás en mi vida había visto tanto queso cheddar. Que está logrando cumplir mis sueños de queso. Soy mega fan del queso cheddar. Si tú también, dale me gusta a este video. Y por favor ponemos naranjas en los comentarios. Porque hashtag fan del queso cheddar. Ahora sí, después de soñar con esta bolsa, vamos a ver el tutorial. ¡Wow! Vean esa miniatura. Se ve genial y se ve enorme el Dorito. ¡Qué emoción! ¡Wow! Se ve enorme. ¡Wow! Se ve buenazo. Ahí lo probaron Da Costa y Bert y se me antojó. Para hacer los Doritos necesitamos harina de maíz nixtamalizada. Ok, necesitamos harina de maíz nixtamalizada. ¿Será esta la fécula? Esto no es harina nixtamalizada, esto es fécula de maíz. ¡La conseguimos! Gracias a Mitch. ¡Aplausos! Porque corrió a la tiendita de la esquina a conseguirla. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que los ingredientes que tengo aquí los voy a separar en las cantidades que están en la descripción del video de Da Costa para poder ya nada más seguir el paso a paso. Ya me contaron el chisme. En el lugar en el que fueron a comprar los ingredientes, el señor se equivocó y les dio fécula en vez de harina nixtamalizada. Y ahora voy a tener que investigar recetas con fécula. Así que, ¿por qué da en esta bolsota? Díganme en los comentarios si tienen alguna idea de qué puedo preparar. Lo voy a hacer bien en recipientes para después poder mezclarlo bien porque si no, no voy a poder medir nada. Saborizante de queso en polvo. Un cuarto de taza. ¿Solo un cuarto? ¿No puede ser todo el botella, Costa? ¡Guau! Estoy salivando nomás de servir esto aquí en esta cuchara. Una cucharada de ajo en polvo. Una cuchara de cebolla. Del achiote necesitamos media cucharadita. ¡Guau! Es como una masa, es como plastilina, pero de chile. ¡Qué loco! Ya está el achiote. Y creo que ya tengo todo. Ya nada más falta el agua tibia, que es una y un cuarto de taza. Fallando en la vida. Ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes, pero antes de empezar a cocinar, voy a limpiar este tiradero porque aquí parece que hubo un huracán. Fue el huracán Liz de Crafting Geek. Ya tenemos todo para comenzar. Vamos a seguir el video. Lo primero que vamos a hacer es poner en un bowl la harina de maíz, junto con el agua, un poquito del achiote. Vamos a poner aquí también pimienta. Bastante pimienta. No me digas que tanta pimienta. Ay, creo que esto no sale así. Bueno, ya dijo que bastante. No creo que tanta, pero... O sea, vean la diferencia del video de la costa. Mi pimienta. Y sal. Ahí está, sal. Y ahora con nuestra manita súper limpia, lo vamos a amasar. Y así vamos a estar amasándonos dos minutitos hasta que la masa se integre bien y se sienta suavecita y homogénea. Guau, qué textura tan increíble. Se siente como puré de papa. Con las cantidades que te dejo abajo en la caja de descripción, te van a salir dos doritos. Entonces, dividimos la masa en dos partes más o menos iguales y trabajamos con el primer trozo sobre... Y según el tutorial, esto lo debemos empezar a hacer plano en forma de triángulo. Aquí yo tengo ya la sartén más grande que encontré en mi casa llena de... Y lo voy a poner a calentar. Fuego bajo para que no se nos queme. Mientras hago el otro dorito. Bueno, alcanza para un tercer dorito bebé. Muy bebé, pero más grande que los normales. Estoy preparando el refractario donde voy a poner los doritos a escurrir. ¡Listo! Voy a empezar con este. Voy a intentar girarlo para ver si no está quemándose del otro lado. Porque no quiero que quede súper doradísimo de un solo lado. Ya se ve más dorito de aquí. Creo que ya está. Lo voy a sacar. Ese era el de prueba. Vamos con los otros. Los otros me preocupan más porque este se está desarmando desde que lo estoy agarrando. O sea, fíjense cómo se cuartea. Mi plan es como dejar que se deslice hacia abajo. Se deslice hacia abajo. ¡No! ¡Ay, qué triste! Estoy muy triste de que se haya roto. Lo vi venir. Estoy decepcionada de que se haya roto. Entonces, mientras se está friando allá, voy a preparar más mezcla para volver a intentarlo para que nos quede uno perfecto y completo. Creo que va a salir. ¡Uh! Se ve súper bien. Y vamos a meter el segundo. Espero que este también quede bien. Estuvo un poco resecándose porque lo terminé antes de que terminara de freírse el otro. Pero voy a aplicar la misma actitud. La punta se me rompió, pero casi quedó completo. Lo que vamos a hacer es mezclar los polvitos de ajo y cebolla con... Esta mezcla suena deliciosísima. Y finalmente, ya con nuestros doritos fríos, lo que vamos a hacer es cubrirlos de queso usando un colador para distribuirlo delicadamente. ¡Guau! ¡Ok! Entonces, lo que tenemos que hacer es espolvorear nuestros doritos. Ya se enfrío el dorito más bello. Vean qué hermosura. Quedó perfecto. Lo único que falta es cubrirlo con el quesito. A esto le quitamos el exceso y lo giramos para que el otro lado también quede cubierto. Este quedó... ¡Guau! ¡Top! ¡Lo máximo! Este de verdad... Yo opino que quedó... igual que el del video. ¿Sí o no? Es bellísimo. Es bellísimo. Ya sé cómo darle el toque crafting geek a este tutorial. Vamos a hacer un empaque gigante de doritos. Para eso necesitamos la impresión del empaque en gran formato. Para que esto no se llene de grasa le voy a cubrir con plástico autoadherible o contact. Y vamos a poner cinta doble cara por las orillas por dentro para poder recortarlo. ¡Y tenemos el empaque! Esta es una bolsa de doritos regular y este es un dorito normal. Esta es una bolsa de doritos gigante y así fue como quedó nuestro dorito gigante. ¡Es enorme! ¡Lo logramos! Estoy súper feliz de que sí nos haya salido el dorito. Ahora lo voy a probar para ver qué tan bueno quedó. Está súper crujiente y el sabor del queso está increíble. La verdad... Es que quiero comerme notado. Pero antes de eso, quiero decirles que la costa se la rifó con este tutorial. Está genial. Tienen que intentarlo. Le doy cinco estrellas. Por favor, ahora díganme en los comentarios qué otro tutorial les gustaría que hiciera. Vayan, corran, escriban en los comentarios. Y eso es todo para este video. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós!